Aunque según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, la historia habla por sí sola. Hoy en hace la lista los peores crímenes contra la humanidad. Tras el asesinato de los presidentes de Ruanda y Burundi en 1991, el gobierno Hutu se propuso exterminar a la población tutsi. El resultado, en apenas cinco meses murieron entre 800.000 y un millón de tutsis. Para que te hagas una idea, el 85% de la población Hutu exterminó al 15% restante tutsi. Escalofriante. Se conoce como matanza de Ayacucho a los acontecimientos ocurridos en esta ciudad de Perú entre los años 1980 y 2000. El grupo terrorista Sendero Luminoso acabó con la vida de 70.000 indígenas. Las torturas, desplazamientos forzosos y violaciones, por desgracia, también formaron parte de la masacre. Probablemente la primera vez que se empleó la palabra genocidio fuera para describir el horror armenio, que tuvo lugar entre 1915 hasta 1923 bajo el régimen turco de Talat Pasha. Entre un millón y medio y dos millones de civiles fueron asesinados para evitar la formación de un estado armenio independiente. Este genocidio es conocido como Holodomor, que en ucraniano significa matar de hambre. Stalin decretó la restricción de todos los alimentos a los campesinos que no hubieran cumplido con la entrega de las cosechas. Un plan tan espeluznante como infalible que acabó con la vida de casi 7 millones de ucranianos entre 1932 y 1933. El gran salto adelante de Mao acabó convirtiéndose en un gigantesco salto hacia atrás. Esta campaña proponía nuevas medidas económicas y sociales para convertirse en una China comunista y lo que consiguió fue la gran hambruna china, que acabó con la vida de entre 18 millones y 32 millones y medio de personas. Lo conoces de sobra, pero lo que quizá no sepas es que el holocausto de Hitler no solo acabó con la vida de 6 millones de judíos. En su punto de mira también se encontraban la población gitana, los discapacitados y los homosexuales que eran marcados en los campos de concentración con un triángulo rosa. ¿No es irónico que el mismo pueblo de Israel que fue sometido tan cruelmente por los alemanes ahora siembre el terror en otro pueblo? El genocidio palestino es quizá uno de los más silenciosos y prolongados en la historia. Comenzó en 1948 cuando 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares y continúa hoy en día con la ocupación militar israelí. Horrible. ¿Cómo ves? El ser humano es el protagonista de algunos de los sucesos más vergonzosos de la historia. En nuestra mano queda no olvidarnos de aprender de los errores.